En el actual marco jurídico, ni el cierre de la hostelería, ni el toque de queda. Y ese es el problema al que se están enfrentando todas las comunidades autónomas. Que cada una tenemos un criterio distinto en función de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia. Por eso era necesario a nuestro juicio no un espantajo jurídico, sino un plan que nos veía una cobertura normativa a todos dentro del Estado de Derecho, en el que somos conscientes de que la lucha contra la pandemia es prioritaria, pero en el que no debemos olvidar la importancia que tiene el régimen de derechos fundamentales y libertades públicas que nos dimos en la Constitución. Querido José Luis, estamos en un estado de las autonomías, que bien sabes, como abogado del Estado, y lo que no se puede hacer es estar utilizando siempre la excusa del Gobierno de España para no adoptar las medidas que no queréis adoptar. Siguiente pregunta. Sí, yo no sé si intervenir o dejar esto. A la salida cobramos. A mí lo que me extraña es que Pedro Sánchez se comprometiera de palabra y por escrito con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, cuando se acordó que votaron a favor de la prórroga del Estado de Alarma, se comprometió por escrito a que hubiera un plan B para que de caído el Estado de Alarma hubiera seguridad jurídica. Si yo lo que digo es que no nos pregunten a nosotros, que le pregunten a Pedro Sánchez por qué falta su palabra verbalmente, insisto, por escrito. Querido José Luis, yo estoy aquí como delegada del Gobierno y voy a defender al Gobierno cada vez que le des una patada. Y te recuerdo que tú estás aquí como alcalde de la capital. Estoy aquí como alcalde de Madrid y voy a defender no al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, sino a los madrileños. No a mi partido, sino a todos los madrileños, con independencia de quién gobierna uno u otra institución. Efectivamente, pues vamos a defender a los madrileños frente al COVID y a dejar de utilizar la pandemia para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Siguiente pregunta. A la salida cobramos. Yo voy a hablar de Madrid directamente. Creo que nos faltan banderas detrás nuestro. No son suficientes. Vale, yo tenía dos preguntas para el alcalde.